¡Señores, señores! ¡Se va a enfrentar en tanda de penales! Casio Arreizol vs. Alzac por el tercer puesto. Ahí vemos al portero Sugeno del Casio Arreizol. El jugador de Senegal se prepara para patear. ¡Va a paternian! ¡Tiro! ¡Gol! ¡Gol de Alzac! ¡1-0! Ahí vemos al portero Mohamed. Va a patear por Casio Arreizol, Georgie Wagner. Ahí va a patear. Se prepara el jugador. ¡Va a tirar! ¡Tiro! ¡Gol! ¡1-1! ¡Gol del Casio Arreizol! Ahí va el jugador Keita. ¡Va a patear Keita! ¡Gol! ¡Gol! ¡2-1! ¡Alzac 2! ¡Kashiba Arreizol 1! ¡Se prepara el jugador Sawa! ¡Masakatsu! Jugador japonés que jugó en Perú. ¡Va a patear Sawa! ¡Va a tirar! ¡Gol! 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 ¡Kashiba Arreizol! ¡Gol! 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 alzat ahí va a patear va a patear va a patear, tiró gol alzat 3 Kashiwa Reisol 2 hasta el momento ninguno ha fallado nuestro jugador Hayashi de 25 años va a patear Hayashi por Kashiwa Reisol tiró atajó Mohamed tapó Mohamed alzat 3 Kashiwa Reisol 2 bien el portero del alzat alzat 3 alzat 3 alzat 3 Se pone 4 a 2 el partido por la tanda de penales. 4 a 2. Va a patear a Otani porque así va Rey Sol. Si lo tapa pierde. Gol. 4 a 3. 4 a 3. Va a patear el jugador de Qatar. Tiro un gol. Alsat se proclama con el tercer puesto. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien.